hola nuevamente con ustedes el profesor vera geometría ya sabes marcas ingresa repaso 1 y 2023 mira observa la figura campeón observa circunferencia aparece dos tangentes exteriores aparece una cuerda y aparece diámetro por acá no dice a n es diámetro a n es diámetro entonces o es el centro nos dan 68 y nos piden calcular veja primerito se acabó observa tengo dos rectas tangente entonces estos ángulos son iguales triángulo isósceles triángulo abc es isósceles propiedad de las tangentes si no son dos tangentes entonces él es bolita bolita le pones bolita se formó un triángulo isósceles observa el triángulo isósceles abc bc es igual a c entonces si el ángulo es igual vale 68 entonces cada uno sería 180 menos 68 entre 2 y eso me da 56 el otro ángulo por ser isósceles debe ser igual sumemos 112 112 más 68 me tiene que dar 180 llevo si me da correcto entonces entonces 56 vale cada ángulo igual entonces vamos a lo siguiente se acabó observa centro y está trazado una recta del punto a punto de tangencia entonces da a entender que esto es 90 y si es 90 y un pedacito vale 56 beta es su complemento sería 34 34 más 56 me da 90 por lo tanto te emocionas beta vale 34 marcas ingresas el profe vera ya sabes matemática verá damos solución compártelo